La canción del arpa dormida Cuando la crecida majestad del río Va apoyando al verde del camarotar Palomas de sueños levanta la luna Su vuelo errabundo sobre el Paraná Con ese mensaje de flor y de selva De aires de romance, de india y mensur Llegaron tus manos a mi tierra gaucha Tejiendo armonía, oh mi tabua azul Acunando un sueño se nos va la vida Y el viajero parte para no volver Hoy el arpa india se quedó dormida Como una guaranía que no pudo ser La misma esperanza y el mismo camino Los mismos cantares bajo el cielo azul Arpista querido, no te olvidaremos No te olvidaremos, oh mi tabua azul Acunando un sueño se nos va la vida Y el viajero parte para no volver Hoy el arpa india se quedó dormida Como una guaranía Que no pudo ser Formosa yo te canto Que se hace eternamente Tierra de amor y paz Trabajo y libertad Quiero invitarme a conocer una provincia Es lucurriante tierra del sueño Desde el pico mayo hasta el vermejo Le ilumbran los misterios De su entraña vegetal En sus riachos donde crecen las totonas Hay mil creencias, herencias todas Y el achero dentro de los montes Cada tonco que voltea Suelta en suerte esa pucay Y los domingos desde Florida Puedes pasarte hasta Asunción Son muy bonitas las paraguayas Siempre te roban el corazón Así es Formosa, mi tierra hermosa Si la visita se va a gozar Cantan las aves, el sol te quema Y el maderera del litoral Una costumbre que semeja a una poesía Es por la noche mi serenata Cuando la luna baña de plata El cantor a un formoseño Cuntando su maracán Toda la gente de mi tierra es muy sencilla Y los besos en todos los cielos y de narra Con madera, viento, río y montes Como el sueño en tu recuerdo Para siempre quedará Y los domingos desde Florida Y los domingos desde Florida Puedes pasarte hasta Asunción Son muy bonitas las paraguayas Siempre te roban el corazón Así es Formosa, mi tierra hermosa Y la visita se va a gozar Cantan las aves, el sol te quema Y el maderera del litoral Cantan las aves, el sol te quema Y el maderera del litoral